Sí, Mister, enhorabuena por el triunfo. No sé si hoy sí ha visto ese equipo que no vio en Almería, ese vestuario, que no estaba consiguiendo lo que usted buscaba. Sobre todo la segunda parte. La primera parte no me gustó tampoco. Nos faltó, fueron mejores ellos, tenían mejor actitud, tenían la pelota, tenían ocasiones y no estuvimos, estábamos como despistados, estábamos sobreviviendo a las acciones. No, 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 no estoy contento con la primera parte, pero tampoco, no fuimos cero a cero, fue la mejor noticia. Y ahora es otra parte, hablamos al medio tiempo, tal, como que se liberaron y el equipo ya fue un equipo mayor que más reconocible, ¿no? Luego puedes empatar, porque te pueden empatar, Reiko hace una buena tajada y esto, el empate puede ir a lo más justo, pero bueno, por la afición me quedo contento, sí. Sí, Paco. Sí, Paco Muñoz de Onda Cero. Me llama la atención que con lo que ha defendido a los jugadores, con lo que lo ha defendido, con lo que han hecho, ¿por qué? No entiende que quizás, y creo que lo entiende, que la liberación de tensión, el haber conseguido el objetivo, les puede llevar, aunque quieran, a no rendir como usted desea. La pregunta es que, si en parte es normal que un jugador que se ha dejado todo, que luego se libera porque ha conseguido el objetivo y aunque él quiera, no consigue el objetivo. Y luego, está poniendo otro detalle, las bajas que usted apuntaba, que es un equipo muy limitado, cuando le quitas a cuatro jugadores. No, no, sí, Paco, es así como lo… al final no me preguntaste nada, me estás hablando de lo mismo, pero no importa, es verdad lo que dices, absolutamente tienes razón. Aunado a las bajas, aunado a esto de que se liberan de esa tensión que mencionas, yo les comenté la semana pasada que tuve dos experiencias malas en otros dos equipos, y esta parecía que se iba a repetir. Afortunadamente, sí conseguí, esta vez sí conseguí, bueno, que saliera bien, que saliera el motivo a la segunda parte, que la posición de Khan en la primera parte no nos gustó a nadie, yo creo que ahí me equivoco yo, no creo, me equivoco yo en ponerlo ahí, lo limito demasiado. Pero es que además, Jaume estaba tocado, muy tocado, Gio también, eran los dos reemplazos, Gio por derecha y Mafeo por izquierda. Y el joven Augustin, eso estaba liquidado desde hace dos meses. Y la otra opción era el joven Marcos Fernández, pero es muy jovencito, saben, el juvenil hace seis meses, por lo tanto era como tirarlo a los leones, ¿sabes? Esta gente de Valencia que está jugando la vida, tiene gente de mucha calidad, muy veloz, el Zamulino, el Cluivert te pueden destrozar, cualquiera. Y entonces opté por Khan, no salió bien el experimento, la segunda parte jugamos con un solo pivote en lugar de dos, Khan en el medio campo. Y creo que el equipo se ve mejor, Paco, a mi entender, más allá del gol que nos fortaleció, creo que el equipo estuvo mejor, sí. Hola, míster, ¿qué tal? Alberto Hernando Cadenaser. Creo que te acabo de escuchar decirlo, que a lo mejor el empate hubiera sido más justo, tú eres bastante neutro en cuanto, o sea, bastante ecuánime en las opiniones en cuanto a los resultados que te parecen más justos al terminar los partidos, pero es verdad, he contado antes de empezar la reprensa, es el octavo partido que gana el Mallorca por 1-0, siempre se habla un poco del demérito del equipo que viene, pero también hay mérito, entiendo, en un equipo que neutraliza al rival y que le lleva al terreno que entiendo que quiere, ¿no? Nadie ha dicho lo contrario, pero tú ves la mano de Raico y el pie de Raico y tranquilamente pueden haber sido goles esas jugadas. Nosotros no es que hayamos tenido 17 ocasiones, Valencia tampoco, evidentemente. No, no, no hay ningún demérito a mis jugadores, al contrario, con las bajas, como bien apunta Paco, con las circunstancias que tenemos, no perdemos a Khan y a Antonio Sánchez, y es en tres días el partido. De verdad, no sé, ahora mismo estamos haciendo… para entrar mañana tenemos 10 jugadores con cuatro al filial y que Dios nos agarre confesados, porque desde que estoy aquí hace 14 temporadas o 15 que llevo por aquí, yo nunca vi perder al Barça tres partidos seguidos, como la ves. Entonces, bueno, iremos a… pero pondremos un equipo que compita eso indudablemente, no volverá a pasar como en Almería, que dije eso y me tuve que tragar mis palabras porque no competimos. Podemos ganar, perder, empatar, pero un equipo reconocible, que la gente se vaya contenta a casa, a pesar de la lluvia se vaya contenta a casa. Vamos adelante con José. José Perelló, para IB3 Radio, en directo. Quería preguntarle, bueno, ya ha hablado de la posición de Khan, nos ha sorprendido a todos, bueno, no sé si a todos, a muchos y entre ellos yo, sí. Quería preguntarle, ya ha hablado que Marcos no estaba preparado, pero justamente hoy ya, con el equipo que ha cumplido el objetivo, sin Jaume Costa, bueno, a medias, con Gio también, a medias, sin Agustinson, digamos que era el día idóneo, que podía ser más factible, que pudiera jugar Marcos, y tampoco juega ni él ni otros jugadores del filial que muchas veces han ido convocados en los últimos partidos. Hablaba de arrojarle a los Leones, pero seguramente él, como jugador, estaría encantado de que le lanzaran a los Leones. No, 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 el propio jugador no quiere jugar. Yo jugué fútbol, y te digo que no, que no, 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 perdés un ambiente, en tu debut, un ambiente mucho más agradable, ganando el partido, 3 a 0, ahí te luces. No, 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 créeme que no, eso es desconocimiento total de la mentalidad del jugador, con todo respeto. Pero los jugadores creo que también tienen una ambición de querer debutar en el primer equipo. No, 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 él no, él no, él es juvenil, él está asustadito, lo pongo a calentar para que se vaya oyendo a la gente, porque se vaya preparando, él es un niño, hijo, lo pongo a calentar a sabiendas, y le digo, mira, no vas a jugar, pero calienta para que te insulten, o para que te escupan, o para que oigas, te acuerdes dónde estás, bienvenido a las grandes ligas. La pregunta que le quería hacer es, entonces, es que no están preparados todavía para... ¿Preparados en plural? ¿Jugó Gaya, hijo mío? Sí, Gaya ha jugado, ha debutado esta temporada en la liga, el debutado no, esta temporada es el primer partido de liga que juega, pero hay muchos que han ido, como los Garay, Montiel, que son muy jóvenes. Ya me la pidió el otro día, yo estoy encantado, ya se lo dije a él. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque no sueltas el micrófono, hijo. Porque no le había hecho la pregunta todavía. No, no, es si saber si el problema es que no están preparados, es verdad que son muy jóvenes, pero por saberlo... No, no, global no, no puedes pluralizar, no, no te permito que pluralices, no. No, no está preparado Marco, sí está preparado allá. Está preparado Llabrés, Javi estaba y lo seguimos a Mirandés. Miquel Llabrés no está preparado, están ahí en la antesala, se están conociendo, están conviviendo con los jóvenes, no están preparados todavía. Bajaron, están, bajaron a tercera red. Segunda red. Está primera edición, segunda edición, primera red, segunda red, tercera red. De aquí hasta acá, me sobran dedos. Vamos con Paco. Sí, míster, le pregunto si hay alguna novedad. Para mí es el tema más interesante, aunque usted respeto que quiera decir y dijo el otro día que quiere determinar con buena imagen y que hay que darle importancia a los partidos que faltan. Creo que es el momento de que se aproveche el momento de que se han salido con mucha antelación para aprovechar ese tiempo y que otros equipos a día de hoy no pueden planificar porque no saben dónde van a estar. Hay una novedad sobre su situación y la segunda pregunta. Arriba, arriba me refiero a la dirección deportiva, al presidente, al club. ¿Son conscientes de las limitaciones que usted ha tenido y su cuerpo técnico para trabajar? Es decir, a nivel de calidad de plantilla. Lo digo para de cada próxima temporada. Porque dijo un salto de calidad, pero ¿cómo se expresa eso en un contrato cuando se firma? ¿Quiere un salto de calidad? ¿Le han convencido? Yo he hablado con ellos todo el año, no es hoy o ayer o por una victoria o por una derrota, cambia el discurso. Nosotros hicieron un equipo pensando en la permanencia, ese fue nuestro objetivo desde el minuto uno. Se consiguió a falta de cuatro partidos, perfecto, pero sigue la liga. Nosotros no podemos desviarnos, no podemos dar una mala imagen por respeto a los rivales que están jugando muchas cosas. No podemos presentar un equipo de jóvenes para darles fogueo, como al fin y al cabo no vamos a tener problemas de descenso. No se trata de eso. Hemos hablado, por supuesto, del plantel y hemos coincidido que, como el nuestro, hay ocho o diez equipos, o bueno, de seis, ocho equipos en las mismas circunstancias, es decir, en calidad de los jugadores, en presupuestos, en inversión. Yo en ese sentido soy muy institucional. Nunca que yo recuerde ningún equipo en el que he estado, y tantísimos equipos, y menos públicamente, desde luego, me he quejado de la plantilla que me dan o que no me trajeron a este, a Juan y yo quería a Pedro y que no, eso no. Yo respeto a los jugadores que me ficharon. En diciembre se tuvieron que ir algunos jugadores porque querían más minutos, se fueron, vinieron otros. Yo en ese sentido nunca, Paco, y mira que llevo años en esto, voy a, y menos públicamente, a hablar de cosas privadas, de que no estoy o estoy de acuerdo con la directiva. Realmente tenemos un buen contacto día a día, y bueno, la conclusión es de que el equipo el año pasado hizo 39 puntos, este año ya tiene 47, con posibilidades de seguir creciendo, significa que dio ese saltito hacia adelante. Ojalá, ojalá seamos capaces, el Mallorca sea capaz de seguir hacia adelante, más 47, 50, 54. Esa es la única manera que se va construyendo una posibilidad de estabilidad en Prima División. Ese sería el tercer tono seguido del Mallorca en Prima División. Tú lo sufriste, yo no estaba, pero cuando esta nueva propiedad lo coge en segunda, baja a segunda B, luego a segunda, luego a primera, luego a segunda, luego a primera, es una inestabilidad brutal para todo el mundo. ¿Sobre su futuro hay alguna novedad? Hasta que no termine la liga no hay novedades. ¿Alguna pregunta más? Eso creo. Sí, José. Sí, ministro, ahora hablaba de eso, de ir subiendo, de ir aumentando, dar pasitos hacia adelante. Con esta victoria, hoy el Mallorca ya se asegura quedar entre los 12 primeros, que ya es todo un éxito. Querría que valorara eso, que ya quedará entre el séptimo y el duodécimo. Y repito, entre el séptimo, el séptimo, que es mirar hacia Europa y el duodécimo. Lo digo porque es que, claro, usted muchas veces no quiere hablar de Europa... A ti te gusta el micrófono, haz una pregunta, cabrón. Eso lo estoy haciendo. ¿Usted no le gusta cuando le preguntamos sobre Europa? Pero, claro, no nos ayuda... Ganando puntos no nos ayuda que dejemos de hablar. ¿Cree que el próximo objetivo del Mallorca tiene que ser mirado hacia arriba en estos dos partidos? Me hubiera dicho esa pregunta y no el rollo ese que te echaste. Para ponerle contexto. Gracias. Hay que ver ahora qué pasa con el Atlético y luego Sasuna. Y en función a eso te contestaré esa enorme y buena pregunta que me hiciste.